Es un amor tan grande que no quiere ofenderlo ni en lo más pequeño. Y el que teme al Señor será dichoso, le irá bien, comerá del fruto de su trabajo y seguirá sus caminos. Eso pedimos para todo nuestro país. Queremos vivir en paz, queremos vivir felices, queremos que puedan crecer nuestras familias, pero que todas puedan crecer con dignidad, que podamos luchar para que haya trabajo para todos, que se elimine el delito, ese delito horrible que se llama la extorsión. En unos tiempos fue el secuestro, eso desapareció casi totalmente, gracias al Señor. Pero queda todavía, qué triste que el pobre explote al pobre. Y estos que no tienen lo necesario para vivir, porque también crecieron quizás en la calle, no es justo que quieran explotar al pobre. Y que nuestro país entienda, si no logramos la justicia social, nunca vamos a tener una paz social.